En las últimas semanas, el nombre del delantero de la selección peruana Gianluca Lapadula ha estado muy vinculado con Alianza Lima, esto a raíz de las declaraciones del gerente deportivo del club blanqueazul, José Bellina, quien contó que sí tuvieron contactos con el jugador, pero que por el momento no es asegurado que el bambino juegue para el equipo íntimo. Ahora, el delantero ítalo-peruano volvió a referirse sobre si le seduce venir a jugar al fútbol peruano y utilizar la camiseta de Alianza Lima. No tengo nada contra nadie, quiero mucho a todo el Perú, tengo dos años más de contrato en Caglary y me siento muy cómodo, muy bien. Asimismo, se refirió a si existen las chances de vestirse con la camiseta de Alianza Lima. No se sabe, yo me siento muy feliz de ser parte de la selección y hay que ver, ahora tengo un solo objetivo, clasificar al Mundial es lo más importante para mí, dijo Gianluca Lapadula. La selección peruana jugó dos compromisos amistosos antes de que inicien las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Bajo esa premisa, un futbolista de la MLS decidió pronunciarse e incluso se sintió parte de la bicolor, por lo que no sorprendería que pronto Juan Reynoso lo convoque. Se trata de Daniel Crisóstomo, mediocampista de Los Ángeles de Estados Unidos. El jugador, nacido en Estados Unidos, tiene 26 años y puede jugar perfectamente para la selección peruana, debido a que tanto su padre como su madre son peruanos. El jugador no dudó en referirse a los partidos ante Corea del Sur y Japón. El futbolista dejó a entender que ya se siente incluido dentro del equipo de Juan Reynoso. Jugaron muy bien contra Corea y ganaron, pero contra Japón fue más difícil porque tienen un buen equipo. Nosotros tenemos jugadores con futuro y experiencia, resaltó Daniel Crisóstomo en una conferencia de prensa.